aventureros qué pasa cómo lo lleváis cómo va eso hoy vamos a hablar de cine pero no un cine cualquiera vamos a hablar de cine maldito vamos a hablar de maldiciones y malditos en el cine porque patricia prida nos trae esta obra que ya está en todas las librerías donde nos habla de glamour y tormento indivisibles en hollywood es todo tan maravilloso tan glamuroso y tan estereográfico como vemos en todas las películas y en todos esos ámbitos que orbitan el mundo del cine o no así que hoy llega la verdad de este tema tiene maldito en desafío viajero comenzamos querida patricia prida bienvenida al canal qué tal cómo lo llevas hola qué tal luis pues encantadísima de estar aquí compartiendo estos minutos contigo y más sobre todo si hablamos de cine y de malditos claro claro porque tú ya tienes una trayectoria bastante abundante en esta materia y te ha llevado a traernos maldiciones y malditos en hollywood porque este libro no hay de dónde viene esa rama de divulgación que se adueña de tu alma pues mira el tema del cine me viene desde desde niña siempre fui una una niña a la que le encantaban ver a la que le encantaba ver películas clásicas aquellos maravillosos ciclos que daban de antes en la televisión cuando sólo había dos canales porque una ya tiene una edad y se acuerda de aquella época de los 80 cuando solamente había la 1 y la 2 y por aquella época pues televisión española tenía la buena costumbre de programar unos ciclos de cine clásico alucinantes maravillosos y yo recuerdo que me gustaban me gustaban mucho ver esas películas y luego poco a poco a ese cine clásico así más general podemos decir que se unió el de terror no se unió christopher lee se unió vincent price se unió boris carloff y se creó en mi mente bueno pues un mundo realmente extraordinario que a mí me encantaba abordar me encantaba disfrutar de ello y luego más concretamente el tema de la divulgación pues ya va para casi sí el año que viene hará 20 años serán 20 años los que llevo al frente de lo que en un principio fue un programa de radio ahora ha reconvertido en podcast denominado proyecto terror y ahí es donde doy rienda suelta pues a mis a mis pedras a mis locuras hablar de lo que me apetece hablar de cine de terror de de todo lo que rodea también como ha ocurrido con este libro a al mundo del cine los entresijos y también los más oscuros no en las luces pero también las sombras bueno me llama la atención porque en tu obra patricia nos hablas mucho de sucesos que ocurren en el cine de los años 20 los años 50 especialmente llegas prácticamente hasta los años 80 ahora veremos algunos de esos casos de cine maldito de maldiciones en algunas películas pero es verdad que qué tiempos aquellos no cuando todos los sábados por la noche la 2 de televisión española tenía su alucine con esas películas de miedo yo recuerdo como me quedaba bien jovencito a ver las de trácula de christopher lee no o bueno pues pince en price no quien no ha escuchado esa voz final de thriller haciendo referencia a pues a que los muertos se van a levantar de la voz propia de 20 de vincent price que que mitiquísimo pero bueno es cierto que si ya nos metemos en en harina no y hablamos un poco de la obra que acabas de publicar ahora mismo para luciérnaga una vez más luciérnaga apoyando el misterio hay un caso que me llama mucho la atención que es el de peguen whistle y es que qué sucede con esta actriz y sobre todo quién es esta señora porque a lo mejor para los más jóvenes no les suena o no nos sonaba demasiado sí la verdad es que peguen whistle es un personaje que quizá a nosotros a nuestro país pues no 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 ha llegado con la fuerza que tiene en eeuu peguen whistle fue una joven aspirante actriz llegó a trabajar en el teatro hizo sus pinitos muy breves en el mundo del cine pero rápidamente en la mala suerte se cruzó en su camino la verdad es que ella por lo hasta donde yo he podido estudiar el tema investigar ella era una mujer con con un alma sensible con un tanto ingenua y que bueno lo que más anhelaba era conseguir el estrellato llegar a hollywood y como tantas otras pues triunfar no repito se cruzó su mala suerte y su ánimo fue decayendo hasta entrar en una especie de depresión bueno especie no en una depresión porque eso la llevó a tomar un camino el camino sin retorno a ver la anécdota viene porque ella decidió terminar con su vida no en cualquier sitio no en su casa no en su cama sino que ella ascendió hasta el mítico cartel de hollywood que todos conocemos que ya es un icono absoluto en aquella época era hollywood land no estaba completo no como ahora que le faltan las últimas letras no y ascendió hasta la h y desde allí se arrojó pero claro ahí no terminó su leyenda porque continuó digamos que alcanzó la fama post-mortem porque pero pero el rol de la leyenda un detalle la ha hecho a las letras que altura tienen más o menos de cuánto sería la caída guau pues que sería a ver igual me pillas pero más o menos que pueden ser 12 15 metros yo creo que está por ahí creo que son 14 metros lo que miden las letras de joven por ahí sabes lo que ocurre como a veces lo lees en pies que es como miden los anglosajones y otras veces lo lees en metros ya tengo un batiburrillo pero si vamos a ponerle unos 15 metros así una esa media además es que ella ascendió porque de antes allí se dejaban utensilios de los técnicos de los pintores que iban a reparar el cartel y ella gracias a esos utensilios consiguió ascender hasta hasta lo más alto y lanzarse su cuerpo quedó muy maltrecho y bueno pues pues murió de aquella manera y claro la fama le llegó posteriormente porque su fantasma cuentan que habita alrededor todavía hoy en día alrededor de ese cartel y hay quien dice hay testimonios de gente que dice haber visto a una extraña dama que aparece de noche muy etérea entera de blanco y esta es la influencia que este personaje después ha impregnado a la sociedad o a gran parte de la sociedad estadounidense que a veces bueno pues el fantasma de peguen whistle también cobra protagonismo incluso en las noches de halloween cuando la gente se disfraza bueno que interesante fíjate que siempre hablo no de lo importante que es ir bien empapado de todo lo que uno va a ver cuando viaja y me vas a hacer volver a hollywood otra vez porque fíjate bien pues estando allí no con el cartel te haces 400 fotos hablas un poco del cartel pero hasta que no he cogido tu obra no tenía ni idea de esta historia y de que efectivamente se puede decir que hollywood y la fama matan no menuda menuda caída 14 metros y con fantasma incluido yo creo que muy poca gente conoce esta historia ahora bien historias un poco más famosas o personajes que sí que nos suenan más a todos es la historia de la dalia negra de elisabeth short no que yo creo que tuvo una muerte tremendamente horrible mutilada no y de hecho tenemos las fotos que bueno son las fotos de la época por internet qué ocurrió con elisabeth short no y por qué la figura de la de la dalia negra es tan conocida en el mundo de la criminología pues mira el caso de elisabeth short si antes comentábamos como peguen whistle su personaje es su leyenda ha llegado hasta nuestros días el caso de la dalia negra es unidos no por qué su gen la imagen de esa joven de pelo negro azabache muy bien vestida con una flor que siempre lucía en su cabellera ha trascendido épocas ha llegado a películas ha aparecido en series de televisión ha sido motivo de novelas en fin ha sido casi musa de muchos artistas para crear sus obras y es que en la muerte de elisabeth short a día de hoy todavía tiene mucho misterio porque si bien y yo lo comento en el libro hay varias teorías yo hablo de alguna y de personajes que apoyan esas teorías y que afirma autor de aquel horrible horrible crimen sí que es verdad que no está del todo claro es decir a día de hoy todavía bailamos entre esa luz y esta oscuridad y que a medida que transcurre el tiempo esto hay que decir que ocurrió en 1947 estamos en pleno siglo 21 y claro cuanto más tiempo pase las pruebas van desapareciendo los testigos van muriendo en fin va a ser más difícil y es que el caso de esta muchacha es es realmente horrible el caso de una muchacha que llegó a hollywood no tengo yo muy claro para ser actriz también lo comento en el libro porque siempre se ha dicho que era una aspirante actriz yo tengo mis reservas y lo explico en las páginas la cuestión es que esta joven si estaba en hollywood viviendo intentando vivir una vida un poco de ensueño y su cuerpo apareció desnudo partido por la mitad como suelo decir yo así llanamente con laceraciones con signos de haber sido torturada unas torturas horribles claro y por qué quién fue el autor o autores de estos hechos y porque esta joven que parecía tan inocente tan ingenua sin maldad acabó de esta horrible manera y el misterio a día de hoy pues perdura efectivamente claro porque de hecho una de las teorías que salió en la época es que su padre llegó a rumorearse que él había sido el propio asesino de elisabeth sort a ver es que lo que ocurre normalmente en este tipo de sucesos sin ser yo una experta pero hasta donde tengo entendido claro las personas más cercanas pues muchas veces son los principales sospechosos o al menos personas de interés y además es que la relación que mantuvo elisabeth sort con su padre fue un tanto de idas y venidas porque ese padre de familia las abandonó luego ella retomó el contacto con su padre no así sus hermanas y su madre no que con el ex marido no quería no quería saber gran cosa y ella llegó a vivir con su padre siendo adolescente cuando se trasladó a los ángeles y claro que de repente esta chica apareciera en estas condiciones obviamente la policía pues empezó a investigar a tirar de aquí y de allá y su padre pues estuvo un poco en el en el centro de en el ojo del huracán su padre obviamente ya murió hace muchísimos años y si las pesquisas continúan y se sabe algo más saber si realmente su padre tuvo algo que ver o no yo creo que va a ser ya muy difícil a estas alturas pero digamos que es un caso con colqués no que llaman en eeuu un caso de estos que se va quedando frío pero que no está cerrado pero el tiempo dirá ya veremos qué ocurre bueno hasta incluso si yo voy a hablar del propio zodiac no que si zodiac fue el culpable de la muerte de isabel soar que lo comentas en el libro que vamos yo creo que ya es un poco andarnos por las ramas y tratar de buscar víctimas de zodiac por todos lados en otro caso bastante interesante que citas en maldiciones y malditos en hollywood es uno que yo además tuve la oportunidad de investigar hace tiempo que me llamaba mucho la atención que es el tema de james dean y su famoso porche 550 spider no un porche o piezas del coche que tiempo después de la muerte de james dean siguieron entre comillas matando a más personas parece que el objeto maldito era el propio coche pero no sólo eso sino que el mismo obi wan kenobi el actor le dijo a james dean días antes de su muerte que si cogía a ese coche iba a morir víctima de un accidente como al final así fue como que hubo una predicción una profecía de la propia muerte james dean por bueno pues el actor que encarnaba al mismísimo obi wan no y qué le pasó a este a james dean no esté guaperas de época actor conocidísimo un súper rebelde de la vida la verdad es que es una historia muy curiosa porque a james dean le tenemos eso como un auténtico icono ocurrió lo mismo con marylin unos años después personas que murieron jóvenes james dean más joven que marylin como que vivieron muy rápido sobre todo él porque hizo tres películas se convirtió con el paso del tiempo porque sí que es verdad que él mientras estuvo trabajando esos poquitos años sí que iba ascendiendo y sí que tenía una gran proyección pero no no era la estrella que conocemos hoy en día porque el paso del tiempo le ha ido colocando en la tesitura de leyenda cosa que recién muerto pues no le ocurrió sí que es verdad que era un ídolo de adolescentes las chicas le adoraban era era todo un don juan y es muy curiosa esa historia que hay un poquito más cuando uno investiga fuera parte de esa iconografía de james dean tenemos la historia de ese coche que sí que dicen que sus partes están malditas porque todos sabemos cómo murió él en aquel accidente en el año 55 en fin un joven estudiante iba en su coche no le vio chocaron eso está muy claro no pero la leyenda comenzó con ese con ese porsche spider que si su chatarra se convirtió en algo maldito y asesino que si las partes que iban a parar a otros coches pues dichos coches acababan muy mal provocando accidentes provocando muertes en fin y luego lo de la esa esa predicción que tuvo obi-wan con obi-wan que no vino si alec guinness gran actor inglés que tuvo la ocasión de conocer a este chico y además lo cuenta él hay por ahí una entrevista en youtube en donde lo cuenta con esa flema británica no como que está te lo está contando como si te contase no sé quedó supermercado y encontrado de oferta pues no sé las naranjas es decir así con mucha parsimonia pues comenta como él tuvo como una especie de premonición no le dijo como te subas a ese coche se te va a ir de las manos y vas a acabar muerto en siete días y madre mía miras los pelos de punta esas cosas ocurrieron bueno pues otro caso de estos de malditos objetos malditos en hollywood no claro si pensamos no en grandes asesinatos ocurridos en torno a hollywood actrices actores a todos nos va a venir a la cabeza el gran asesinato de la familia manson no de manson y la 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 secta de la familia en esa mítica cielo drive no de los ángeles donde efectivamente saron tate esposa de román de román polanski se encontraba embarazada en esa casa junto con unos amigos y fue asesinada vilmente no por charles manson que fue al final el instigador del cerebro de la operación sino por sus acólitos además todo esto está relacionado con la propia película la semilla del diablo rodada por román polanski no pues el marido de sarong tate en ese edificio dakota en nueva york donde vemos que hubo manifestaciones en el propio edificio para que no se rodase la película porque estaban tocando ciertos temas satánicos o que no les gustaba determinadas personas que se tocase incluso el propio mago negro alister crony parece que estuvo metido en el ajo en fin charles manson que de hecho sabemos bueno murió hace muy poquito tiempo hace pocos años y los asesinatos de cielo drive después resumir a grandes rasgos que es lo que ocurrió aquí es que aquí es esto es una auténtica película de terror lo malo es que ocurrió en realidad no tenemos esta esa correlación que tú bien has dicho lo has apuntado muy bien tenemos a sarong tate quizá la más famosa víctima de la familia manson efectivamente los acólitos entraron aquella noche en su casa de cielo drive ella estaba acompañada y los acólitos acabaron con la vida de todos ellos ella está embarazada efectivamente de ocho meses ya y claro eso conmocionó muchísimo los titulares de la época eran increíbles además una actriz también bella maravillosa con una gran proyección y claro acabar así de esa manera de una manera tan trágica pues claro hubo ciertos sectores que una vez ocurrido esto luego su marido rueda la semilla del diablo en el edificio dakota que arrastra una serie de leyendas urbanas y de maldiciones supuestamente donde asesinaron eso ya posteriormente en 1980 a john lennon pero bueno en los años 60 que es cuando transcurre todas transcurren todas estas acciones el asesinato el rodaje de la semilla del diablo en el edificio dakota y tratando la temática que trata en la semilla del diablo pues hubo gente que pensó que todo estaba relacionado que de alguna manera roman polansky sharon tate sufrieron la maldición del lado oscuro por así decirlo el diablo se cobró sus presas eso de andar investigando removiendo ciertos cimientos de ciertas creencias tenebrosas eso no conviene porque puede tener sus consecuencias bueno cuando comenzó el rodaje en el edificio dakota de la semilla del diablo hubo grupos católicos cristianos que se manifestaron en contra que era una aberración hablar de temas satánicos tan abiertamente quizá antes cuando tú has comentado has nombrado a alister crowley quizá te refieras a anton la vi el papa negro porque sí que es verdad que el mago ocultista alpinista escritor poeta alister crowley llegó a vivir años antes décadas antes en el edificio dakota parece ser pero aquí tenemos a anton la vi el fundador de la iglesia de satán a finales de los 60 en san francisco y que de alguna manera él quiso involucrarse en tomar y coger la estela de lo que era el rodaje de esta película de la semilla del diablo porque por lo que tengo entendido era un hombre al que le gustaba mucho la celebridad la popularidad le gustaba llamar la atención entonces corre el rumor hay la leyenda urbana alrededor de esta película que él aparece e incluso él llegó a decir que llegó a asesorar a román a román polanski en cuestiones satánicas pero vamos a dejarlo ahí que tus tus seguidores se adentren en las páginas del libro y descubran cuál es cuál es mi opinión pero no cabe duda que el edificio dakota y el rodaje de la semilla del diablo pues convulsionó a ciertos sectores de la sociedad estadounidense sobre todo pues eso conservadores o fanáticos religiosos que llegaron a amenazar incluso hasta el propio productor de la cinta que era el gran william castle uno de los máximos hacedores del cine de terror de la época pues de los 50 de los 60 trabajó con vincent price y bueno él se lo tomó con el sentido del humor que le caracterizaba pero hay una cantidad de historias alrededor de de esta película maravillosa a mi entender creo que es muy buena película y por supuesto alrededor del edificio dakota donde a día de hoy todavía surgen muchas leyendas urbanas por supuesto por supuesto y anda que no es caro vivir en el edificio dakota y de hecho tienes que pasar con una especie de casting que no todo el mundo pasa yo creo que así fue madonna madonna pidió el hecho de comprarme casa en el edificio dakota la comunidad de vecinos dijo que no pero que ya no cumplidas con requisitos y para nada que quede este edificio tan especial de hecho el tema que se llama el edificio dakota que cuentan que es porque igualmente era el último edificio prácticamente en manhattan y cuando se referían al lugar donde estaba y bueno eso está ahí en dakota no puedo decir en el quinto pino y prácticamente de ahí quedó donde quedó en el edificio dakota la muerte de de john denner no y tanta historia que tiene por supuesto bueno vamos a vamos a hacer una última parada en las cuentas maldiciones y malditos en corey book y es de una playmate porque por supuesto la canción playboy y todo lo que diricunda a este asurdo también aparece en obra que también tienen una historia de maldita por maldición vamos al final la historia no no bueno no ahora veré o sea más bien o no pero todo comienza con un sueño que tiene estado pues sí aquí nos vamos a la mansión playboy pero como en tantas ocasiones la mansión playboy ha ha estado relacionada con hollywood porque ha habido playmates que han continuado luego su carrera o vienen en cine o en series de televisión algunas con éxito hay otras que desgraciadamente pues sus carreras y sus vidas no acabaron muy bien y uno de esos casos es el de esta chica que tú has nombrado que como nombre artístico bueno pues redujo sus su nombre sus apellido y su apellido y pasó a llamarse dorothy straighten una chica que sí tuvo mal final además muy joven con 20 años tan solo su proyección además es que era un caso realmente asombroso porque ella fue playmate del año 79 80 ahora mismo no me acuerdo copó la portada estaba siendo una estrella dentro de lo que es el mundo playboy pero estaba consiguiendo salir de esa estaba consiguiendo salir de las fotografías de desnudos de ese mundo playboy para ubicarse dentro del cine más generalista y el camino que estaba tomando era realmente interesante pero lo que ocurre era una joven muy joven mujer 20 años se topó con un hombre Paul Snyder despreciable un psicópata que se arrimó a ella y viendo su potencial quiso moldearla a su manera y pensó que ella era la gallina de los huevos de oro y que solamente podía ser de él y de nadie más que él entonces en el momento en que ella comenzó a tomar sus propias decisiones con sus cosas positivas y sus errores porque de los errores también uno va aprendiendo en esta vida pues cuando ella quiso empezar a tomar distancia este despreciable porque es que no se le puede dar otro calificativo bueno si más más gordos más mal sonantes pero no vamos a decirlos aquí no pues cuando ella tomó ese camino él no no se lo tomó muy bien así que decidió que si no era para él no sería para nadie y tuvo un final esta chica realmente horroroso y eso que todas las personas que tenía a su alrededor sus desde hugh hefner el jefe de playboy sus sus compañeras las playmates o las chicas playboy más mayores que la veían a ella bueno pues como una hermana pequeña la avisaron dijeron que este hombre no era nada bueno para ella que tuviese muchísimo cuidado pero ella en su ingenuidad en su candor pues quiso de alguna manera terminar la relación pues de la mejor manera posible quiso hablar con él pensando que podría dejar las cosas pues en plan amigos y de amigos nada fue todo lo contrario que de hecho él bueno pues como comento en el libro su última decisión fue meterla en una habitación y coger una escopeta y a partir de ahí bueno pues ya os podéis imaginar lo que ocurrió en aquella habitación los ruidos sonidos gritos que pudiera haber nadie los oyó y la escena dantesca sangrienta fue hallada unas cuantas horas después por unos amigos de la pareja y a partir de ahí pues bueno la leyenda de esta chica y sobre todo su caso no pues estremeció también mucho a la prensa y al público en general porque era una chica playboy que además caía muy bien porque era guapa era exuberante pero también tenía esa cara aparte de hermosa simpática tenía una personalidad amable muy cercana y eso hacía que tanto los hombres como las mujeres la admirasen y la acabe de una manera tan horrible pues a uno le entristece muchísimo no y fue el caso de dorothy straight en que además bueno pues la la uno también a otra antigua playmate de los de los años 50 también de playboy pero bueno todo eso está en el libro claro que sí bueno cuando tienes imágenes pues en hollywood pero hablamos al escucharte no pues fuertes de asesinatos de padecimientos en circunstancias indeseadas pero por la final estamos diciendo que esto se generó siempre una naturaleza urbana no o tiene algo que ver con todas estas fuertes algo que ver por el mundo del cine en sí o simplemente hablamos de celos o algo de inseguridades o algo de sufrimientos internos te derivan como en el primer caso en un suicidio tú como lo ves pues mira lo comento en el en el libro es ese contraste que a mí desde tan jovencita me llama mucho la atención no no voy a decir desde niña porque cuando yo veía las películas pues no sé el mago de ozo o lo que el viento se llevó lo veía con otra perspectiva pero a medida que fui haciéndome mayor claro me di cuenta que ese mundo mágico maravilloso glamuroso de hollywood no escondía detrás pues todas las bajas pasiones toda la oscuridad todos los dramas que puede albergar cualquier alma humana vivas en el olimpo de hollywood o seas un trabajador corriente y moliente y anónimo y claro eso es lo que choca y eso es lo que muchas veces nos llama la atención y no nos paramos a pensar que aunque como me gusta decir a mí los veamos como dioses o semidioses eran personas eran seres humanos y les ocurrían cosas como nos ocurren a todos como ocurren cosas a cualquiera a todos nosotros pero ahí está ese contraste ese choque y efectivamente son seres humanos lo único que esas desgracias pues suceden esos tormentos suceden entre mucho glamour y ese contraste es cuando yo creo que el público todos nosotros nos quedamos mirando fijamente ese accidente cuando uno va en carretera y no quiere mirar ese coche accidentado pero mira pues yo creo que aquí ocurre un poco lo mismo ese mundo tan maravilloso cuando ocurre algo desgraciado nos llama más la atención porque cómo es posible pues si es posible son seres humanos y las estrellas son mortales y sangran y y y de ellas también pueden pueden salir fantasmas espectros en fin eso que que ahí están son dioses pero son humanos pero yo patricia de cargos del vuelvo al cine a patricia pridane ponen a cenar con tres actores o actrices vivos o muertos sólo tres sólo tres sólo tres pues mira una sería mi actriz favorita que es catherine hepburn me encanta yo creo que tendría unas conversaciones con ella tremendas a vincent price por ejemplo que también aparte que era un gran cocinero era un hombre al que le gustaba coleccionar arte y tenía era muy simpático y tenía también mucho palique no le gustaba conversar y me queda otro solo ay dios mío para resucitar para ver pues 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 mira una una rubia que aparece aquí en mi libro telma todd que hablo también de ella una de las primeras rubias no la primera pero sí una de las primeras rubias en bombas sexuales de la época con una bis cómica alucinante trabajo con los hermanos más incluso y yo creo que sí que la resucitaría también para que me contase cositas de de aquel hollywood dorado de los 20 de los 30 donde bueno los actores ganaban y tenían mansiones que ya quisieran bueno los ricachones de hoy en día porque era era algo realmente increíble resucitaría muchos más pero bueno ya que me has puesto en esta tesitura venga a esos tres bueno pues ya lo tenéis alrededor de los magniciones y mancos en Hollywood ahí está los todos en el enlace en la extinción del vídeo donde podéis escribir ya mira que es por ser muy entretenido es muy interesante en la mayoría de las historias más allá que la de poseen la familia fans o o o o o alguna o alguna otra con la daria negra yo no las conocía así que hemos aprendido todos un rato en este aperitivo de lo que significa el libro de patricia van entiendes y maravilloso informe pues a patricia regreso las últimas palabras para que te destinas y muy agradecido de tu presencia hoy en besa pues lo primero encantadísima y de nuevo agradecida por dejarme asomar a tu rincón y encantada encantada de que te haya gustado el libro de que lo hayas disfrutado porque si te soy sincera es lo que he pretendido que la gente a leerlo eso lo lea como como un cuento como unas historias que han ocurrido que ahí están a mí me apasionan se me han quedado muchas fuera pero bueno espero que venga un hermano pequeño de esta criaturilla mía donde en donde cuente más no y nada pues que todos aquellos que aún no se hayan adentrado en las páginas de de esta de este libro de esta criatura mía pues les invito a que lo hagan y espero que también igualmente como tú pues disfruten a tope así que te mando un abrazo enorme y de nuevo muchísimas gracias bueno pues gracias a todos por haber estado hoy en el capítulo de desafío viajero nos vemos en la próxima a river chi